¡Hey! ¿Qué tal? Estoy aquí en un nuevo video tutorial de cómo grabar tu pantalla de celular sin ser root Bueno, la verdad es que esto es muy sencillo, la verdad es que esto lo descubrí tan solo escribiendo unas cuantas letras Pero igual les voy a decir cuál es el nombre, en caso de ustedes no puedan instalar esta aplicación saben cómo encontrar similares Van a la Play Store, espérense, condiciones de servicio, aceptar Y aquí buscan, record, screen, nada más Y listo, acaban de encontrar un montón El que yo escogí se llama Do Recorder, grabador de pantalla y editor de video Y bueno, lo mejor de todo es que este de acá no necesita ser root Totalmente gratis, sin compras dentro de la aplicación, sin ser root Y nada más Video de calidad 1080, 12 MB por segundo, 60 FPS y 20 idiomas Listo muchachos, esto es todo, una vez instalado lo único que tienen que hacer es abrir la aplicación Bueno, en este momento yo estoy grabando pero Como pueden ver, ven acá la aplicación, aquí están los videos que ustedes graben Aquí las fotos que ustedes tomen, aquí el live, que ustedes también pueden hacer un live Esto de acá ya lo haré en otro tutorial, si quieren que haga el tutorial le dan like Y para, ah también tiene funcionalidades para editar videos y también hacer GIF Funcionar videos también Y para cambiar la calidad van acá a la configuración Y aquí escogen la resolución de video, la calidad del video, los FPS Por si es que ustedes quieren grabar a 30 y no a 60, yo estoy grabando a 60 ahorita Y la orientación del video, claro, porque ahorita mismo yo lo estoy grabando con el celular parado Pero ustedes podrían hacerlo para grabar con el celular echado No me gusta grabar con el celular echado, pero bueno, depende de ustedes Quizás están haciendo un gameplay y necesitan hacer un video con el celular echado Aquí está grabar audio, lo activan o lo desactivan por si es que quieren usar el micro Yo lo tengo activado porque obviamente estoy usando el micro Esto de acá de invertir el color de videos por si es que le quieren dar alguna, algún efecto Lo demás es simple, le tienen que dar un poco de uso nada más Simplemente lo tienen que practicar También pueden activar para que vean donde estoy usando el, digo la pantalla Le pueden poner una marca de agua, no se refiere a marca de agua del programa Se refiere a marca de agua suya, es decir, ustedes pueden poner una propia imagen Así como, no sé, un logo, un banner, depende de ustedes Y bueno muchachos, eso ha sido todo para terminar la grabación del video Van aquí y le dan a ese botoncito rojo para pausar el video Así que muchachos, nos vemos en el siguiente video tutorial, gameplay o videoblog Que nos vemos en el siguiente video, chau chau ¡Gracias!